Siento que fue hace mil años que luché para salir de esa cueva. Me convertí en Iron Man. Comprendí que te amaba. Dije que no habría más sorpresas, pero pensé que lo lograría una última vez. El mundo ha cambiado. Y nadie puede regresar. Solo nos queda dar lo mejor. Y a veces lo mejor que se puede hacer es empezar de nuevo. Y morirá toda esta gente. Les digo a todos que deben olvidar. Algunos lo hacen, pero nosotros no. Aún si la oportunidad es mínima, les debemos a todos los que no están aquí intentarlo. Así será. Haremos lo que sea. 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 me agradar.